Bueno, buenas tardes. Mientras se conectan, no más que alguien diga si se escucha bien, así arrancamos. Esperamos unos minutos para que se terminen de conectar, pero aparentemente sí. Bueno, gracias por sumarse. La idea es seguir hablando un poco más de kefir, de kefir de leche, de kefir de agua, complementar un poco lo que fue el primer vivo. Debido a la gran cantidad de preguntas que hubo sobre temas que se trataron en el primer vivo, vamos a subrayarlas, vamos a reabordarlas, aunque sea de forma rápida. Porque o hay gente que no lo pudo ver, o hay gente que recién sigue la cuenta, entonces lo vamos a repetir. No más para estas personas que recién siguen la cuenta, acuérdense que en historias destacadas hay mucho material, hay muchas cosas que se fueron diciendo, tal vez están un poco diluidas o mezcladas con estas cosas, pero si se toman el tiempo, si tienen interés y tienen ganas, hay muchas de las cosas de preguntas que se repiten que están ahí. Bueno, gracias a los que dicen que se escuchan bien, a los que se siguen sumando. Y fueron tantas las preguntas que probablemente tengamos que hacer un tercer vivo, un cuarto vivo, lo cual no hay ningún problema, lo iremos haciendo. Y yo esta vez las traté de organizar, de darles un poco, porque cuando volví a ver el primer vivo, veía que íbamos un poco saltando de un tema al otro, y entonces las traté de organizar como en tres bloques. Un bloque, digamos, tecnológico, de preparación, que tiene que ver con asuntos principalmente de conservación. La conservación del kefir y de los gránulos es la cosa que más genera dudas. Un bloque más microbiológico, para entender esta comunidad muy compleja, muy dinámica, que no tenemos forma sencilla de saber qué cepas tienen, ni cómo recuperarlas, ni cuál es la mejor cepa, ni cuál es el mejor kefir. Por eso, lo que yo les digo a veces, es que hay que moderar ciertas expectativas respecto al kefir. El kefir no es un medicamento, es un alimento. Y un tercer bloque, con aspectos de salud, que realmente no sé si vamos a tener tiempo de desarrollarlo, tal vez quedará para un tercer o cuarto. Como para arrancar, muchas preguntas sobre la forma de preparación de un kefir. El kefir, como les decía, no es un medicamento, es un alimento, es una bebida fermentada, y como tal, como ser un alimento, hay tantas recetas y formas posibles, prácticamente como personas lo hacen, y no podemos decir que una sea mejor que la otra. Yo postee una vez en qué proporciones lo preparo yo, tal vez el más fácil de preparar es el de leche, porque lleva solamente gránulos y leche, y cualquier tipo de leche, cualquier tipo de leche, mientras sea una leche pasteurizada, a alguien le surgió la inquietud si se podría usar leche ultrapasteurizada, porque decía que la ultrapasteurizada mataba a todos los microorganismos. Es verdad, la ultrapasteurización, el proceso de UHT, mata a todos los microorganismos, por eso que de una leche estéril, que se puede tener a temperatura ambiente, pero ese proceso ya pasó, no me va a matar a los microorganismos del kefir. Es decir, se puede usar leche, hay Marcos, un amigo, un hermano de San Francisco. Un saludo. Se puede usar cualquier tipo de leche. En el caso del kefir de agua, las recetas son un poco más variables. Se usa azúcar mascavo, a alguien le parece que es mejor usar azúcar orgánico o azúcar blanca, usen el azúcar que quiera, particularmente al miel mascavo me parece mejor, porque tiene oligoelementos, tiene pequeños minerales en pequeñas cantidades que las bacterias y levaduras usan en sus rutas metabólicas. ¿Se puede usar fruta? Como no se puede usar fruta en la famosa primera fermentación. Yo más adelante voy a hacer un posteo con el tema de si voy a usar limón, si lo voy a agregar como un pedazo, si lo voy a exprimir. ¿Por qué? Porque en esta fermentación, la fermentación es el consumo de los azúcares para producir ácido láctico o para producir alcohol y gas, que es lo que hacen las levaduras. Esta acción que llevan las bacterias lácticas, las bacterias lácticas necesitan empezar a crecer en un medio relativamente neutro. Si yo de la primera, ya les agrego también jugo de limón, estoy acidificando el medio y estoy permitiendo que crezcan más las levaduras que las bacterias. Pero es algo que quiero chequear antes de decirlo tal vez así, más abiertamente. Por lo pronto, elaboren el kefir de la forma en que lo vieron, en la forma que les guste. No hay una mejor fruta, no hay... es un alimento. Por lo tanto, siéntanse libres de prepararlo como quieran. Lo que sí, estamos hablando de fermentación. Entonces, para confirmar de que hubo una fermentación, porque nosotros en casa no tenemos los medios del laboratorio, como que es una sonda, un pHímetro para ver si el producto se acidificó. Yo tengo que seguir ciertas señales visuales, ciertas señales sensoriales. Yo hoy lo postee. Yo voy a partir de un azúcar, una solución de azúcar mascavo que tiene gusto dulce. Entonces, seguramente después de 24, 48 o 72 horas de fermentación, que es el rango que se nos suele dejar, ese dulzor va a desaparecer. Lo que no quiere decir que los azúcares se hayan consumido en su totalidad. Ya dijimos en el anterior que pueden quedar entre 15 y 20 gramos por litro de azúcar sin fermentar, que yo no lo voy a percibir, pero pueden estar. Entonces, kefir y diabéticos también ya hablamos, no lo vamos a abordar ahora. Tiene que haber producción de gas. Yo tengo que ver burbujitas. A veces voy a ver que los nódulos flotan, pero tal vez no todos los nódulos flotan. ¿Por qué? ¿Por qué flota el nódulo? Porque va recogiendo el gas que se desprende y ese gas lo hace subir. Alguien me dijo que creía que los nódulos que flotaban estaban muertos. Ahí me causó un poco de gracia porque parece un cadáver de un cuerpo humano que cuando flota está muerto. No, un nódulo que flota es un nódulo que fue arrastrado por el gas. Y los que están abajo tal vez están produciendo gas, pero no han sido arrastrados. Entonces no es que el que flota está más vivo o está mejor que el que no. Y a veces ningún nódulo flota porque realmente son nódulos pequeños que liberan el gas y no hacen que el nódulo flote. Entonces, que el nódulo flote es señal de que hubo fermentación, pero que si no flota no es señal de que no hubo fermentación. Lo que yo tengo que ver es que desaparezca el sabor dulce, que aparezca el gas. ¿Puedo percibir o no el alcohol? Dependerá de la cantidad de alcohol que se produzca y de la cantidad de mi capacidad de percibir el alcohol. No todos tenemos la misma capacidad. En realidad, tengo que ver también un carbón en la turbidez. El azúcar mascavo en solución tiene un aspecto marrón y cuando está fermentado, digamos, pongámosle 48 horas, eso se pone más turbio. ¿Por qué se pone turbio? Porque crecieron las bacterias y las levaduras. Entonces, para saber si hubo fermentación, si yo no tengo forma de medir, por ejemplo, las famosas cintitas de pH, que vamos a hacer un posteo sobre eso próximamente, tengo que usar mis sentidos. Tengo que ver si subieron los nódulos, si hubo gas, si desapareció el sabor dulce, si apareció el sabor ácido, si aparecieron los aromas. Es decir, tenemos varias herramientas para saber si realmente hubo una fermentación. Esta fermentación, esta primer fermentación que se llama, que la hacen los nódulos, los nódulos son, dijimos, conjuntos de bacterias y levaduras, esas bacterias y levaduras se van a ir reproduciendo, se multiplican y van a ir pasando al líquido, van a ir pasando al líquido y llega un momento que en microbiología se llama la fase estacionaria, es decir, ya hay tanta cantidad de bacterias y levaduras que no siguen creciendo, que se detiene el crecimiento. ¿Por qué se detiene el crecimiento? No porque les falte energía, no porque les falte azúcares, porque todavía quedan azúcares. El crecimiento se detiene porque ya produjeron ácido láctico o etanol y eso las autoinhibe, es decir, las bacterias y las levaduras dejan de crecer, llegan a su máximo, porque se autoinhiben por la cantidad de ácido láctico y alcohol que se produjo. Eso sucede más o menos, digamos, entre las 24 y las 72 horas. Yo lo puedo dejar el tiempo que quiera. Cuanto más tiempo lo deje, acuérdense que va a estar más ácido o va a estar más alcohólico. ¿Qué pasa ahí? En ese momento, si yo al kefir no lo refrigero, tanto al kefir como a los nódulos, las bacterias y las levaduras entran en un proceso natural de muerte. Se van a ir muriendo porque ya se ganan a su máximo, el medio está ácido, le escasean los nutrientes, es una situación de estrés, naturalmente esas bacterias y levaduras se van a morir. Cuando una bacteria y una levadura se mueren, yo a veces la imagen que tengo, imagínense como un cielo estrellado y son estrellas que se van apagando. Es decir, voy a tener bacterias que están en su lugar pero que no tienen actividad. Y esas bacterias muchas veces además sufren lo que se llama un proceso de, en microbiología, lo llamamos de lisis celular. Lisis significa que la bacteria, que es como una bolita, se rompe y libera todo el contenido interno de la célula. Ahí va a liberar al medio una cantidad de enzimas y de componentes que van a actuar de forma descoordinada y ese producto se va a empezar a poner feo lentamente. Es decir, es un proceso natural de que un kefir a largo plazo tenga sabores extraños, tenga olores fuertes, tenga olores amargos. Por eso uno lo pone en la heladera. Si yo lo dejo indefinidamente a temperatura ambiente, se va a poner feo sensorialmente. Difícilmente pueda crecer ahí algo que nos haga mal. En microbiología no podemos decir no, pero difícilmente, si yo lo preparé en forma higiénica, eso puede ser un caldo de cultivo para un patógeno. Pero entonces, para conservar las propiedades organoléctricas y para conservar la vida de las bacterias, es que yo al kefir lo pongo en la heladera. Y pongo tanto el líquido como los nódulos, porque los nódulos me sirven para seguir fermentando. Entonces la pregunta que viene siempre es, ¿cuánto dura un kefir en la heladera? Esto es muy difícil de responderlo de forma taxativa. ¿Por qué? Porque hay kefires que van a tener menos actividad metabólica y esa destrucción de las células ocurre más lento, va a durar tal vez un poco más. Entonces yo siempre les digo que guíense por su experiencia, por el olfato, por el gusto. La heladera no detiene completamente ese proceso de muerte, sino que lo hace más lento. Entonces, probablemente después de que pase una semana, dos semanas, tres semanas, el producto se ponga cada vez más ácido o más amargo y es normal que esto suceda, porque los microorganismos van a seguir creciendo y se van a empezar a alisar, se van a empezar a morir. Si uno todavía cree que esto puede llegar a ser un problema, bueno, prepárense kefir para lo que van a consumir de acá a una semana o a cinco días y no mucho más. Pero un producto que está en la heladera, está tapado, está ácido y está refrigerado, difícilmente pueda tener las condiciones para que crezca un patógeno o algo que nos haga mal. Es decir, va a haber un deterioro sensorial, organoléptico, pero no va a haber un deterioro microbiológico de que pueda aparecer un patógeno. Por lo tanto, sí, alguien aporta. ¿Por qué ponemos frutas también? Porque las frutas pueden aportar bacterias y levaduras para este ecosistema. Dijimos que el kefir es un ecosistema muy dinámico, muy cambiante. Entonces, cualquier fruta que nosotros pongamos, todas las frutas tienen asociadas bacterias y levaduras. Entonces, es como darle una carga microbiana extra, porque si uno pudiera verlo microbiológicamente, vamos a ver que hay bacterias que están siempre en el kefir y vamos a ver que hay bacterias que se van eliminando y hay otras que van apareciendo. Esto es normal. Dos puntos que también son... son... vuelven a aparecer. El tema de los metales, el tema de la cuchara, el tema del colador de metal, el tema del recipiente de metal. Y yo les... cuando lo respondí varias veces, pero la idea es ayudarlos a que uno tenga la respuesta con el sentido común. Si el metal fuera tóxico para las bacterias, imagínense lo que haría con los alimentos que pasan por ese metal y los consumimos. Es decir, yo creo que a esta altura todos usamos o tratamos de usar metales grado alimentario que sean inertes. Si usamos la cucharita de acero inoxidable para levantar los gránulos, absolutamente no hay ningún problema. Es un metal inerte. La industria utiliza tanques de fermentación de acero inoxidable. Los probióticos se producen en tanques de fermentación de acero inoxidable. Los metales, si son inertes, si son grado alimentario, no intoxican a las bacterias de ninguna forma. Si quieren usar madera o plástico, háganlo, pero no le tengan miedo al metal, si es un metal que yo uso para mi alimentación. Y el otro tema es del tema de la tapa, la gasa o el tapón. En la fermentación se produce gas. Muchas veces, yo he visto que le colocan una gasa para que ese gas se libere, pero ustedes acuérdense que vivimos en un entorno microbiano, vivimos en un aire que está cargado de microorganismos o de partículas de microorganismos que llamamos en microbiología esporos o conidios, que son como especie de semillas que tienen las bacterias y los hongos que están en el ambiente. Y muchas veces, a través de esa gasa, pueden entrar esas partículas que son microscópicas, se asientan en el kefir, crecen y lo arruinan. Entonces, yo no les veo sentido colocarle una gasa. Lo que personalmente hago es colocarle una tapa y la dejo floja. ¿Para qué? Para que salga el gas. Ahora, si yo lo quiero con más gas, cierro la tapa y ese gas, en vez de salir, va a quedar disuelto. Difícilmente va a explotar un frasco. Difícilmente. Entonces, ustedes vayan conociendo su kefir. ¿Por qué? Porque hay comunidades microbianas que producen más gas y hay otras que producen menos. Ahí está Norma, mi vieja, le mando un saludo, si no después me mata. Entonces, el tema este del gas, sepan que va a salir gas, si yo lo quiero gasificado, cierro la tapa. Si lo quiero, si tengo miedo de que me explote, la dejo la tapa un poco abierta, desenroscada. Pero yo particularmente prefiero la tapa, prefiero a la gasa, que puede ser una forma de la fermentación. Otra cuestión era el tema de la segunda fermentación, hacerla en plástico, en vidrio. Y acá volvemos otra vez. Si usamos una botella donde hemos consumido un agua, o lo que sea, que es de grado alimenticio, difícilmente sea tóxico para nosotros. Si desconfiamos del plástico, porque muchas veces se dice que los plásticos tienen monómeros que son liberados, y eso nos puede... Bueno, usen el vidrio. Pero si uso una botella de plástico de grado alimentario, no hay ningún problema. Y acá yo me tengo que corregir con algo que dije en alguno de los vivos. Yo para conservar los gránulos, los congelaba en estos colectores de orina. Y alguien me corrigió con mucha razón, y a la que le agradezco mucho, de que esos colectores de orina no son de grado alimentario. Por lo tanto, a ver, si los usan una vez, difícilmente sea algún problema. Pero bueno, nos pongamos de acuerdo. Si los vamos a congelar, alguien me dijo, los podemos congelar a los gránulos en bolsitas Ziploc, o los podemos congelar en frasquitos de mermelada chiquititos, frasquitos de vidrio. Usen vidrio, o un plástico de grado alimentario, como pueden ser esas bolsitas tipo Ziploc. Hablamos entonces de la conservación del kefir en la heladera. Decimos, lo podemos tener hasta que uno sienta que se ponga feo. Y va a depender del tipo de kefir. Si uno tiene alguna, si queremos ponernos un tiempo, pongamos una semana. Una semana, dos semanas. Recuerden, no es un riesgo microbiológico, sino que es un daño sensorial lo que le va a pasar al kefir. ¿Qué pasa con los gránulos? Yo estos días hice un posteo de reactivar nódulos que quedaron en la heladera, que me fui de vacaciones. Volví, me di cuenta que me los había dejado en la heladera. Quedaron tres semanas y todos preguntan cómo sé si están vivos o están muertos. A ver, habría formas microbiológicas de saberlo, pero no son formas caseras. La evidencia es ponerlo a fermentar y ver que en 48 o 72 horas vuelvan a fermentar, vuelvan a darnos todas estas señales. Gas, disminución del dulce, ácido, nódulos que flotan. Si eso no pasa a las 72 horas, ahí yo podría decir bueno, ya se murieron. Pero créanme que hay personas que me han escrito que se olvidaron el kefir un año en la heladera y los nódulos le funcionaron. Entonces, otra vez, no podemos poner una fecha límite. Pero, como a todos nos gusta tener un número en la cabeza, digamos que si yo a los gránulos, a los nódulos no los voy a usar durante un mes, durante dos meses probablemente lo más saludable sea congelarlos en el freezer y ahí van a durar ¿cuántos van a durar? Otra vez, tampoco lo sabemos. Saquémoslos al año y veamos si funcionan. Saquémoslos a los dos años. Nosotros en el laboratorio tenemos bacterias congeladas hace 20 años y uno las saca y funcionan. Entonces, es muy... Hagan ustedes las pruebas porque ustedes tienen la evidencia de que cómo funciona. alguien por ahí pregunta cuando aparecen estas contaminaciones si yo los puedo lavar y volver a seguir usando. A ver, como poder puedo, pero yo no sé qué era lo que había ahí. Entonces, no sé si vale la pena el beneficio al costo que puede llegar a tener eso. Tal vez, tampoco quiere decir que un nódulo contaminado ¿qué puedo tener? Tal vez una reacción alérgica, una diarrea, un vómito, pero digo, en vez de... y que probablemente eso pase una en mil veces. Pero ante la duda, ante el riesgo, bueno, busquemos nódulos sanos, busquemos nódulos que no estén contaminados, que estén activos. Si se nos contaminó, yo creo que acá hay que ser más conservador si no cada uno toma su propio riesgo. Entonces, yo como microbiólogo tengo que ser en ese sentido conservador y así lo soy. Cuando el mío se me contamina, yo lo tiro. Bueno, ¿cuánto tiempo tener frizado? Decíamos, eso ya lo respondimos, no lo sabemos cuánto tiempo, uno, dos, tres años. Lo que sí uno sabe es que al desfrizarlo, ¿y cómo los desfrizo? Los saco y lo mejor es colocarlo en una... en una... en un agua a 30 grados, más o menos un agua tibia. Que el proceso de descongelamiento sea rápido. lo sumerjo en agua entre 30 a 32 grados. Con eso... Bueno, alguien pregunta que con estos calores se puede fermentar en la heladera. No, en la heladera no hay proceso de fermentación. La heladera es conservación. Si son días de mucho calor, hagan fermentaciones más cortas, véanse a las 24 horas y ya está listo o pónganlo en un lugar un poco más cálido. Dentro de casa no hace 35 o 37 grados, eso hacia afuera. Nosotros vimos en ambientes que tienen 24, 25, 30 grados, es decir, hace mucho calor afuera, pero dentro de casa donde está el kefir no hace ese calor. Entonces, cuando uno dice hace calor, siempre uno tiene el calor afuera, pero no es el calor de casa. Y otra cosa que estaba por decir que se me pasó sobre la temperatura de fermentación es que la temperatura es que la temperatura que necesitan las bacterias y las levaduras van entre 25 y 30, 32 grados. Alguien me preguntó si es necesario el kefir... Ah, no, ya me acordé. El tema de la luz. A ver, no lo vamos a poner a la luz solar directa porque esa luz tiene energía que puede hacer reacciones de oxidación, pero tampoco es necesario ponerlo en una bolsita negra. Que esté en un lugar con la luz que uno recibe no hay mayor problema. Por supuesto, no luz solar directa porque puede hacer reacciones de oxidación. Azúcar mascabo, azúcar común, ya lo dijimos, el mascabo tiene más, tiene oligoelementos que las bacterias le sirven, les vienen bien. Entonces, es preferible que sea azúcar mascabo. Muchas preguntan que, a ver, cuando yo los dejé en la heladera y volví al tiempo, esos kefires tenían como una especie de arena abajo y muchas veces hay personas que les sucede que aparece esta especie de arena. Esta arena, en realidad, son pequeños trozos de nódulos que se han desprendido del gran nódulo y se depositan, es decir, podemos tal vez pensar que tienen menos actividad, por lo tanto, no es ningún peligro esa aparición de esa especie de arena. Lo que tengo que hacer es colarlos, filtrarlos y quedarme con los nódulos más enteros. También hay gente que se preocupa de que el nódulo no le aumenta de tamaño ni se reproduce. Lo importante del nódulo es que fermente, que fermente, que se den los cambios que yo necesito. ¿Y por qué a veces no pueden crecer de tamaño o no se duplican? Porque dependerá de la composición microbiana que tengan, que yo no la puedo ni conocer, ni la puedo manejar. Por lo tanto, es la naturaleza del nódulo. Hay nódulos, hay una persona acá en Santa Fe que a veces me manda fotos, tiene nódulos de 30 gramos y hay otros que son como medio carocito de aceituna y los dos fermentan. muchas veces puede crecer por el hecho de que hay bacterias que sintetizan lo que se llaman exopolisacáridos, que son como cadenas de azúcares, que van haciendo que la red, que el entretejido sea más grande y queden atrapadas más bacterias y más levaduras. Pero si no, pero si no, alguien dice que buena remera, si soy fanático de Star Wars. si no crecen, si no aumentan el tamaño, no es problema. El problema es que no fermenten. Después, si se duplican con más o menos velocidad, eso ya es secundario. Lo importante es que fermenten. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ir bajando a la lista de preguntas. Alguien preguntaba el tema del agua, ¿cómo impacta la calidad del agua? A ver, el agua no tiene que tener cloro, porque el cloro sabemos que es un antimicrobiano. Por lo tanto, o utilizamos agua de red, que la dejamos hervir y la dejamos enfriar, o usamos agua filtrada. Muchas personas dicen yo vivo en un lugar donde el agua es muy dura. Probablemente a las bacterias no le hagan nada un poco más de sal, pero a mí, a la persona, sensorialmente no le gusta consumir esa agua dura. Por lo tanto, ahí es un tema más sensorial que microbiológico. Las bacterias tienen una tolerancia a la sal bastante mayor que nosotros a nuestro gusto. Por lo tanto, una aguadura difícilmente sea una barrera para la fermentación. Sí, por supuesto, es una barrera para nosotros porque no nos gusta. Fermentar sin azúcar, fermentar con edulcorantes. Si es posible que la fermentación se haga en vez de agregar azúcar porque hay personas porque es calórico o porque tienen diabetes no quieren usar azúcar, quieren usar edulcorantes. Esto también ya lo dijimos en el vivo anterior. No, las bacterias no saben de edulcorantes, necesitan azúcares porque con esos azúcares van a romperlos y lo van a transformar en ácido láctico. Los edulcorantes las bacterias los ven pasar no le sirven para nada. Entonces, si yo quiero agregar algún edulcorante por la razón que sea y el edulcorante que sea, lo puedo hacer antes o después de la fermentación que a las bacterias no les hace diferencia porque las bacterias se alimentan exclusivamente de azúcar. En lo de las personas con diabetes ya lo dijimos antes, véanlo con un nutricionista. ¿Por qué? Porque pueden quedar cantidades significativas pero no detectables al sabor de azúcar pero yo sé que los nutricionistas muchas veces los manejan con la alimentación dándolo junto a una alimentación rica en fibras por lo tanto esa cantidad de azúcar no produce el pico de glucénio pero por favor véanlo con un nutricionista o con un gastroenterólogo si tienen cualquier condición que a ustedes les preocupe. Lo de los coladores ya lo dijimos, si se puede reducir la cantidad de azúcares que ponemos a ver yo he visto trabajos científicos hechos con 110 gramos de azúcar o con 60 gramos de azúcar por litro para que ustedes tengan una idea una cucharada sopera son más o menos 10 gramos se puede reducir el tema es que no la podemos llevar a cero porque las bacterias las necesitan entonces a ver si uno dice cuál podría ser la cantidad mínima y a ojo de buen cubero yo podría decir entre 30 y 40 gramos por litro tal vez 30 gramos y probar si hubo esa fermentación pero acuérdense que siempre va a quedar siempre va a quedar algo de azúcar remanente ¿por qué? porque la bacteria produjo ácido láctico se inhibió y dejó de consumir el azúcar se auto inhibió otras veces muchas veces hay personas que me preguntan de que les queda viscoso eso no tengo una explicación yo no conozco la explicación porque a veces queda viscoso puede ser justamente por esta mayor producción de de exopolisacárido estas cadenas de azúcares que lo hacen espeso hay otros que dicen que es por la pectina de la fruta la pectina es una molécula que espesa también pero muchas veces hay personas que me dicen a mí me queda espeso y yo no le agrego fruta o no le agrego una fruta rica en pectina una fruta rica en pectina por ejemplo son los cítricos los cítricos la manzana tienen pectina por lo tanto no tengo una respuesta a por qué a veces queda viscoso si ya les digo si ven los signos de la fermentación bueno la viscosidad probablemente sea una cuestión microbiológica que no podemos no podemos nosotros manejar esto no lo habíamos dicho alguien preguntó si había que envolverlo como se acuerdan que para hacer yogur también hay varias historias destacadas con distintas formas de hacer yogur está la yogurtera está el termo que conserva la temperatura o está la forma más clásica de hacerlo en una olla y cubrirlo con una frazada si esto hay que hacerlo para el kefir no ¿por qué? porque el yogur se fermenta la temperatura ideal es 42 43 grados entonces cuando yo tengo la leche a esa temperatura es que la tengo que conservar a la temperatura durante toda la fermentación por eso muchas personas lo cubren con una frazada y lo colocan adentro de un horno apagado por supuesto porque eso hace como una cámara térmica y la temperatura se mantiene pero igual sigue bajando en el caso del kefir no la fermentación del kefir es una fermentación del tipo mesófila tanto el de leche como el de agua ¿qué significa? que se hace una temperatura más cercana a la temperatura ambiente entre 25 y 30 grados por lo tanto no es necesario cubrirlo con una frazada como se cubre cuando se hace la fermentación de un yogur alguien también preguntó ¿cuántas calorías tiene un vaso de kefir? difícilmente saberlo dependerá de la cantidad inicial de azúcar que le pongamos y dependerá de la cantidad de azúcar que puede quedar después de la fermentación dijimos que pueden quedar unos 20 gramos por litro bueno un nutricionista sabrá decirnos cuántas calorías significa eso es un poco la única fuente calórica las otras son microorganismos en el caso de un kefir de leche sería más fácil saberlo si uno mira las calorías que tiene un yogur ¿por qué? porque más o menos las bacterias del kefir de leche consumen la lactosa en algunos casos quedan la misma cantidad de lactosa o de otros nutrientes remanentes y un yogur que es un producto que si bien lo podemos hacer casero también lo podemos encontrar en la industria con toda la composición analítica química donde están declaradas las calorías entonces probablemente un kefir de leche una porción de kefir de leche tenga más o menos las mismas calorías que tenga la misma porción de yogur pero en el caso del kefir de agua no lo podemos saber de antemano porque tenemos que saber tenemos que saber qué cantidad de azúcar que da alguien decía cuál es esos exopolisacáridos si alguien ahí lo aporta kefirán exactamente el polisacárido típico esas cadenas de azúcares del kefir se llama kefirán y lo produce una bacteria que se llama lactobacillus kefiris o lactobacillus kefiranofacian por lo que tengo entendido pero probablemente también haya otros lo recomendable por día no hay una recomendación eso lo hablamos en el vivo anterior más que la cantidad es importante probablemente la frecuencia es decir tener un consumo sostenido diario día por medio dos veces por día cuando nos acordemos y la cantidad es también la cantidad que nos acordemos nos guste toleremos hay personas que dicen yo tomo un vaso y me siento mareada bueno toma la mitad hay personas que dicen que se toman dos litros es decir no hay una recomendación otra vez porque esto no es un alimento esto es perdón esto no es un medicamento esto es un alimento por lo tanto podemos incorporar por supuesto que si yo tomo dos gotas de kefir por día difícilmente como si tomo dos gotas de yogur por día tenga algún efecto benéfico los estudios clínicos tanto para yogur kefir de leche como kefir de agua administran entre cercano a los 200 mililitros es decir un vaso por día con un vaso por día uno puede esperar algún tipo de beneficios y lo mejor es que sea que sea frecuente bien con las sucesivas fermentaciones las personas que tienen nódulos que crecen hay otras que no les crecen y dijimos que es normal se van acumulando los nódulos y muchos preguntan qué podemos hacer con esos nódulos esos nódulos son perfectamente comestibles y acá otra vez yo apelo al sentido común si yo tomo el producto de la fermentación no vería por qué no comer esto que lo produce realmente los nódulos son prácticamente 90% agua tienen un poco de proteína tienen un poco de carbohidrato y tienen bacterias y levaduras prácticamente las mismas que están en el líquido por lo tanto los nódulos son comestibles ahora yo no soy cocinero por lo tanto no puedo decirle en qué cómo consumirnos la pueden seguir a Victoria soy Victoria médica y cocinera creo que es en Instagram si no yo después se los coloco hicimos vivo con ella ella ha dado muchas recetas de cómo incorporar por ejemplo yogura en alimentos probablemente sepa cómo incorporar estos nódulos pero bueno acá apelen a su imaginación hay gente que dice mira yo los como en ensaladas yo hago licuados yo los uso para hacer budines ah bueno pero el calor mata las bacterias y las levaduras si las va a matar pero es probable que algunas de las propiedades inmunomoduladoras se mantengan incluso con los microorganismos inactivados este es un concepto que estamos trabajando en la Asociación Científica Internacional de Prebióticos y Prebióticos la ISAP que va a salir dentro de poco que se van a llamar los postbióticos es decir la evidencia que hay sobre el efecto en salud de los microorganismos que no están vivos pero todavía tienen bacterias no viables acuérdense que el kefir tanto de leche como de agua tiene alcohol puede tener entre el 0.5 y el 3% de alcohol entonces la respuesta no la tengo yo pero niños embarazadas y lactantes consulten con sus respectivos profesionales de la salud pero sepan que pueden tener alcohol si uno quiere un fermentado que no tenga alcohol soy Victoria Médica y Cocinera así está perfectamente si uno quiere un fermentado que no tenga alcohol es el yogur entonces por eso muchas veces el yogur es lo que se aconseja a partir de los 12 meses de un bebé porque tiene bacterias vivas pero no tiene alcohol entonces hay muchas personas que me han dicho no es embarazada es lactante y niño es cero alcohol hay otras personas que lo dan pero bueno ahí yo no ahí yo no me meto no más como químico digo que puede tener puede tener alcohol es decir y una cantidad que muchas veces yo no puedo no lo puedo ni percibir y mucho menos medir sepan que puede ir entre un 0.5 y un 3% es lo que sea lo que sea lo que sea reportado bien otra pregunta que me parecía importante ya entrando a la parte más microbiológica es si si es seguro hacerlo en casa o si es mejor comprarlo y acá yo creo que tenemos varias cosas para decir primero para hacer kefir o para hacer cualquier alimento tenemos que seguir siempre prácticas de higiene acá hay en estas redes hay especialistas en seguridad alimentaria Juan Martino Teiza su Instagram es Juano Juano Teiza las chicas de cazabacterias expertas en seguridad alimentaria ellas pueden guiarlos en cómo preparar cómo cocinar de forma segura lavándose las manos utilizando recipientes limpios haciendo preparando volúmenes que yo pueda manejar volúmenes pequeños no me voy a alargar a producir en un tanque mil litros si no tengo la capacidad de hacerlo por lo tanto mantener esa pequeña escala y la cuestión de los kefirs que uno encuentra en las dietéticas acá hay una cuestión que es importante decirlo el kefir de agua todavía no está incorporado en el código alimentario argentino me encantaría que esté incorporado en el código alimentario argentino porque sería una forma de que muchos emprendimientos se puedan encauzar en el marco legal es decir un alimento que yo voy a poner en el circuito comercial tiene lo que se llama debe tener lo que se llama un RNE y un RNPA es decir son palabras raras pero significan que fueron habilitados para ser producidos en un establecimiento habilitado entonces a mí me parece muy bien restaurantes que incorporan alimentos fermentados o tal vez la compra directa a un productor en pequeña escala como ver yo tengo un amigo un pariente cocina y me da me doy una parte ahora eso hasta ahí me parece que es razonable ahora producir un producto en gran cantidad colocarlo en el circuito comercial y que yo no pueda tener la trazabilidad yo creo bueno ahí esto es para charlarlos con especialistas de seguridad alimentaria pero lo que uno tiene que saber es que el kefir todavía no está en el código alimentario argentino el kefir de agua el de leche está pero yo no veo desarrollos comerciales de kefir de leche por lo tanto bueno yo creo que hay que seguir trabajando hace poco se incorporó al código la kombucha bueno el mismo procedimiento que se hizo la kombucha se debería hacer para el kefir de agua establecer los parámetros de calidad que deben cumplir y bueno vía libre por lo tanto hoy en día el kefir el kefir es el kefir que se hace en agua o el que se hace en casa o el que se puede hacer en un restaurante donde yo lo como in situ producido servido consumido o algún productor directo que yo conozca que se lo come pero ya dejarlo en una góndola en un circuito comercial es algo que no hablo de los riesgos microbiológicos hablo de que no está encuadrado en el marco legal para eso hay que tener un RN y un RN PA ¿por qué se descompone en la heladera? bueno esto ya lo explicamos son bacterias y levaduras la heladera el frío lo que hace es retrasar ese proceso natural de muerte de los microorganismos es decir que pero no lo va a evitar por lo tanto esas bacterias se van a ir desintegrando van a ir largando todo lo que se llama el componente citoplasmático es decir lo que tienen dentro y esas esas enzimas que las bacterias tienen dentro funcionan bien cuando la bacteria está viva cuando están funcionando de forma coordinada producen ácido láctico compuestos de aromas pero cuando la bacteria está muerta todas esas enzimas se liberan y hacen desastre en el medio cuando digo hacen desastre producen compuestos con mal olor con mal gusto por eso el kefir paulatinamente se va deteriorando en la heladera poquito a poco hasta que llega un momento en que se forma intomable otra vez desde el punto de vista sensorial difícilmente sea un riesgo microbiológico pero ya les digo no lo esperemos infinitamente lo consumamos en un periodo razonable yo creo que todos acá tienen el sentido común de decir si lo tuvo un año en la heladera bueno lo tiro y vuelvo y vuelvo a empezar un tema recorrente me voy de vacaciones que hago con los nódulos acuerden esto ya lo charlamos también el kefir en los gránulos se pueden congelar tanto los de leche como en los de agua los voy a congelar sumergidos en su propio líquido los de leche los de leche los sumerjo en leche los nódulos de kefir de agua los sumerjo en agua con azúcar mascavo sin fermentar no los fermento y los congelo los 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 congelo al nódulo con el azúcar mascavo fresco es decir no voy a hacer la fermentación y después congelo el producto fermentado y muchas personas quieren llevarse los nódulos de vacaciones y probablemente cuando la vacación sea dentro del país no hay ningún problema yo lo coloco en un frasquito y los llevo en una heladerita o los puedo llevar a temperatura ambiente lo puedo ¿por qué? porque van a estar como fermentándose durante el viaje tampoco hago viajes de 5 días dentro de Argentina el tema es cuando yo quiero hacer un viaje internacional y esto es una cuestión un poco graciosa también que uno dice porque por las normativas internacionales no se puede llevar material biológico y eso está muy bien para evitar la dispersión de microorganismos en otros ambientes y qué sé yo pero bueno fíjense lo que pasó con el coronavirus es decir no hay forma hoy en día con la conectividad que hay de evitar esta ida y vuelta de material biológico nosotros somos material biológico nosotros llevamos en nuestro cuerpo muchas más bacterias de las que podríamos llevar en una porción de kefir en un granulo de kefir pero técnicamente en el marco legal no se puede llevar material biológico pero sin embargo estos kefir que se originaron en el caucaso llegaron hasta nuestros lugares es decir que alguien de alguna forma los trajo eso ya queda a criterio de cada uno llevarlo o no en un viaje internacional por ejemplo la normativa legal dice que no se pueden llevar muestras biológicas ¿qué pasa? esto es una pregunta que también la hemos charlado para el yogur ¿qué pasa si pierden la cadena de frío? esto dependerá de cuánto tiempo yo hablo de pérdida de cadena de frío si yo hablo de una pérdida de cadena de frío temporal momentaria transitoria y con esto digo tal vez 4, 5 horas 6 horas 12 horas medio día un día entero difícilmente también sea un riesgo microbiológico ¿por qué? porque es un producto que está cerrado está ácido y si ya ese producto no tiene ningún patógeno no va a haber una generación espontánea de un microorganismo patógeno es decir que no es un peligro microbiológico inminente la pérdida temporal de cadena de frío en un alimento fermentado esto no quiere decir que no tengan que tener cadena de frío que no se malinterprete el tema es no asustarnos innecesariamente cuando tenía el kefir en la heladera lo saqué y me lo que dejé medio día tal vez ¿qué pasó? se va a poner más amargo más ácido pero otra vez difícilmente eso sea un riesgo microbiológico es así la cadena de frío la cadena de frío en los alimentos fermentados tiene una lectura diferente porque son alimentos que tienen la fermentación la acidez la aparición de compuestos antimicrobianos le da una barrera de seguridad que no la tienen otro tipo de alimentos entonces la cadena de frío hay que considerarla en el contexto de los alimentos fermentados que es un poco diferente si se puede consumir me han preguntado mezclado con soda con jugo de naranja con lo que quieran lo pueden consumir de la forma que quieran ¿por qué? porque es un alimento entonces como alimento se puede consumir de la forma que quieran en el momento del día que quieran no hay una indicación no se sabe si es mejor consumirlo con el estómago vacío junto a una comida por lo tanto consumanlo como a ustedes les caiga bien como les guste lo mismo es para el yogur para cualquier tipo de alimento fermentado no hay una respuesta desde la ciencia sobre sobre cómo comerlos alguien me preguntó y me pareció interesante usar el kefi para infusiones para té o para mate se los podría usar para tareré por supuesto como un mate frío y si lo caliento las bacterias y las levaduras se van a morir cuando pasen los 50 55 grados se van a morir pero y es lo mismo que le pasa al pan de masa madre las bacterias y las levaduras no sobreviven a la cocción pero recuerden que ciertas propiedades relacionadas a la salud como puede ser la capacidad inmunoestimuladora o la capacidad de eso repercute en aumentar las defensas se observan también en parte para microorganismos no viables por lo tanto si a ustedes les gusta por alguna razón tomar mate con kefir calentar el kefir para usarlo como agua mate háganlo si les gusta porque primero está lo que nos gusta hacer y eso y eso tal vez tenga algún beneficio extra que usar solamente agua porque las bacterias las bacterias se van a ver inactivadas alguien pregunta cuando el kefir tiene un gusto muy fuerte ya hay que descartarlo ese es el indicador sensorial es lo que nos hace recuerden que esté muy fuerte que esté muy ácido que tenga un olor raro bueno no lo tomen preparen lo nuevo consumanlo en la forma en que ustedes tradicionalmente lo han conocido o en la forma que les gusten no se esfuercen no se esfuercen a consumir algo que está en un aparente mal estado sensorial lo de explicar el descongelamiento de kefir de agua ya lo dijimos lo sacan del congelador y lo sumergen si está en una bolsita cíplo o está en un frasquito en un agua que esté a 30 32 grados un agua tibia agua apenas tibia ¿por qué dura menos que otros fermentados? depende dependerá de la cantidad de microorganismos que tengan y cómo estos fermenten y hagan modificar esa matriz es decir todos los kefires son diferentes por lo tanto a una persona que en una semana se le pone mal hay otra persona que dice no mira a mí tres semanas en la heladera y no me cambia el aspecto son todos diferentes acuérdense que son todos diferentes alguien preguntó ¿cómo revivir un kefir guardado por mucho tiempo? a ver acá no hay no hay no tengo el poder de la fuerza de Star Wars de controlar la vida y la muerte acá cuando el nódulo no funciona más no funciona más no hay forma de revivir las bacterias cuando yo tengo un nódulo que me lo dejé mucho tiempo en la heladera o me lo dejé mucho tiempo en el FreeSat y mucho tiempo no sé cuánto es mucho tiempo lo dejé la única forma de que tengo de ver si están vivos es ponerlos a fermentar y esperar que en las 48 72 horas como máximo aparezcan esas señales de la fermentación si no aparecen es porque están muertos y no hay forma de revivir no hay forma de revivir ni bacterias ni levaduras ni nada cuando sucede la muerte sucede la muerte diferencia entre kefir y kombucha eso daría para algún otro vivo el kefir tienen comunidades microbianas diferentes las kombuchas no tienen tantas bacterias lácticas y tienen más bacterias acéticas y levaduras es una madre diferente y esa madre está compuesta de celulosa porque tienen bacterias que producen celulosa son parientes no tan cercanos son comunidades diferentes el kefir tiene más ácido láctico y la kombucha tiene más ácido acético por eso muchas veces la kombucha cuando se le deja mucho tiempo logra un pH más ácido y se transforma en vinagre en ácido acético por lo tanto son cosas diferentes si es posible saber que se pastillen un kefir es posible hay formas microbiológicas de hacerlo pero que no están al alcance ni siquiera a nosotros en el laboratorio nos cuesta muchísimo son técnicas muy sofisticadas y el kefir si uno le hace un análisis es una foto el kefir es una película que va cambiando constantemente los actores entran y salen por lo tanto si yo hoy hago un análisis de kefir probablemente cuando lo haya recultivado subcultivado 3, 4, 5, 10 veces va a haber cambiado por lo tanto yo siempre les digo no nos preocupemos por las cosas que no podemos medir no podemos conocer no podemos manejar tenemos que entender al kefir como una comunidad microbiana muy variable muy variable entre los distintos kefires muy variable a lo largo de la vida de un mismo kefir yo puedo tener un kefir un nódulo hace dos años y seguramente hoy voy a tener bacterias y levaduras diferentes a las que tenía entonces siempre les digo no se preocupen no se estresen por cosas que no pueden controlar y denle al kefir el lugar que tiene no creamos que es la solución a todas las enfermedades el kefir es un alimento no es un medicamento puede ayudarnos a mejorar las defensas a prevenir infecciones entéricas del árbol respiratorio pero no es un medicamento entonces lo asociemos a una forma de vida saludable completando con hábitos saludables para eso hay nutricionista con actividad física con un buen descanso pero no creamos que el kefir es la solución a nuestros problemas bien alguien preguntó también si el kefir vale la pena o está de moda a ver yo le diría sí y sí las dos cosas el kefir está de moda evidentemente hay un interés cada vez más grande y que vale la pena vale la pena como todos los alimentos fermentados como el yogur como los probióticos nuestro estilo de vida se ha ido alejando progresivamente del contacto microbiano y se sabe que para que nuestro organismo funcione tenemos que tener un contacto microbiano diverso abundante a través de la piel a través del tracto intestinal y esto del kefir es una moda muy vieja si uno quisiera porque hay registros del consumo de alimentos fermentados de leches fermentadas de alimentos vegetales fermentados en la familia del chugrut del kimchi del cabas hay distintos alimentos fermentados que se hace desde unos 4.000 5.000 6.000 años atrás es decir que es una moda muy antigua que se ha revalorizado y que sí y que vale la pena incorporar kefir incorporar yogur incorporar chugrut cada tanto es decir acercarnos a la familia de los alimentos fermentados hace poco ISAP esta organización que yo les comentaba a la cual pertenezco sacó un documento sobre los alimentos fermentados sobre lo que son sobre los potenciales beneficios para la salud yo lo voy todavía no lo leí con detenimiento pero lo voy a leer con detenimiento lo voy a ir posteando cuáles son las principales conclusiones tal es así que se está pensando a nivel mundial y hay muchos países que ya lo están empezando a hacer en colocar a los alimentos fermentados en un lugar darles un lugar en las guías alimentarias para la población ¿por qué? porque son alimentos que se diferencian de un alimento común por la presencia de microorganismos potencialmente benéficos entonces todo esto se está redescubriendo revalorizando y es probable que si el documento se puede leer yo lo voy a postear estos días es de descarga gratuita se publicó en Nature si ustedes ponen ISAP ISAP I-S-A-P-P fermented foods y consensus como consenso pero en inglés consensus les va a salir ISAP fermented foods consensus de 2021 les va a salir este documento consensus otra pregunta que a la gente también le encanta saber es ¿qué es mejor? ¿el kefir tiene la particularidad al ser un producto de la fermentación de dos microorganismos es un alimento fermentado reproducible por lo cual hay mucha mayor cantidad de estudios clínicos porque esos resultados se pueden reproducir porque estas dos bacterias son las mismas hay mayor evidencia en salud para el yogur lo cual no quiere decir que sea mejor que el kefir o la kombucha yo creo que nos podemos cada uno tiene su lugar en la alimentación en la alimentación temprana probablemente el yogur tenga un papel por el hecho de no tener alcohol en la lactancia en el embarazo después uno puede ir incorporando otros pero de ninguna manera a mí me gusta ponerlos a competir hay personas que no le gusta el gusto de la kombucha y listo no vas a forzarte a tomar kombucha porque alguien dijo que es mejor no podemos decir que uno sea mejor que el otro cada uno puede tener un lugar en la etapa de la vida pero también en nuestros gustos entonces nos tenemos que guiar por estas cosas si el kefir puede dar acidez de estómago a ver en principio los alimentos fermentados no deberían hacernos mal pero venimos con unas prácticas desde el nacimiento el exceso de partos por cesárea la administración de antibióticos que tenemos una microbiota intestinal bastante dañada y es muy diferente de una persona a la otra entonces el impacto que tengan los alimentos fermentados cuando llegan bacterias a un ambiente que puede tener distintas cantidades de bacterias puede ser diferente entonces a ver si a una persona le dio acidez bueno tal vez sucedió con esa persona dejarlo de tomar probar con otro fermentado no debería hacerlo pero hay personas que dicen no yo lo tomé y me hizo muy mal al intestino bueno puede pasar somos todos personas diferentes para las generales de la ley los alimentos fermentados son alimentos que pueden promover la salud pero en casos individuales como todos podemos tener este tipo de episodios me dio alergia me dio diarrea me dio dolor de estómago bueno lo dejo de consumir consumo menos consumo otro pero no los vamos a demonizar porque hubo un caso de de lo que sea bien estamos un poco llegando a la a la hora bueno esto me pareció interesante si me da acidez es mejor dejarlo más o menos tiempo de fermentación acuérdense que cuanto más tiempo de fermentación lo dejen mayor cantidad de ácido se va a producir ahora el tiempo de fermentación no lo puedo acortar a cero ¿por qué? porque tiene que fermentarse para que sea seguro y para que aparezcan para que proliferen las bacterias y las levaduras entonces si me da acidez bueno pruebo tal vez con no menos de 24 horas de fermentación si me sigue dando acidez consumo otra cosa lo dejo de consumir hago una consulta con el gastroenterólogo tal vez la acidez sea por alguna otra cuestión pero no nos forcemos a comer nada que lo notemos que nos hagas mal alguien dice lo del kefir y las canas yo tengo bastantes canas hay grupos de facebook que yo los respeto muchísimo pero tenemos que saber que a veces se dicen cosas que no tienen sustento científico andaba circulando el tema de que el consumo de kefir podía prevenir las canas bueno no fue no fue mi caso y tampoco hay ningún estudio clínico que lo demuestre también estaba el tema del kefir que dependiendo de las horas de fermentación puede ser laxante o constipante esto ya lo hablamos en el vivo anterior no hay ninguna evidencia científica podemos responder nosotros lo tomé me dio constipación lo tomé me aceleró el tránsito intestinal es una respuesta probablemente más personal que por el hecho del kefir realmente no hay ninguna evidencia de que dependiendo del tiempo de fermentación sea laxante o sea o sea constipante yo lo único que puedo pensar es que con menos tiempo de fermentación puede haber más azúcares y esos azúcares no sé si pueden tener que ver con el efecto laxante o el efecto constipante habría que verlo con un nutricionista o un gastroenterólogo pero no hay nada demostrado científicamente respecto a eso tenemos un par de minutitos siguen habiendo preguntas podríamos hacer un tercer vivo los escucho los leo vamos a ver tirar algunas de las personas que no han podido responder si mejor el sistema inmunológico sí podemos pensar o podemos esperar que mejore el sistema inmunológico que nos levanten las defensas como lo hacen los probióticos como lo hace el yogur para que haga gas dice hay que hacer segunda fermentación no necesariamente el gas se produce siempre en la primera fermentación también se produce gas pero por qué no se acumula porque muchas veces o le dejamos la tapa floja o le ponemos una gasa si ustedes los quieren con gas en la primera fermentación directamente pónganle una tapa y ciérrenla entonces ese gas se va a retener es decir siempre siempre hay producción de gas no es necesaria la segunda fermentación para que se produzca gas en la primera también se produce gas para los que no lo tienen claro que es la segunda fermentación es seguir fermentando el líquido en presencia de alguna fruta pero también fruta le podemos poner el primero por lo tanto esa famosa segunda fermentación es una combinación es una continuación de la primera fermentación pero en ausencia de los nódulos ellos retiren los nódulos y dejo que sigan fermentando y muchas veces se le pone alguna alguna fruta para eso bueno piden tercer vivo yo les prometo vamos en la semana que viene vamos a tener un vivo con Virginia yo dice que es una nutricionista santafesina que yo siempre cuando hay gente que pregunta a un nutricionista la derivo a ella o acá en el fruto que bueno las conozco he hecho vivos con ellas sobre los desayunos yo muchas veces posteo lo que desayuno a la mañana no como una recomendación nutricional porque no soy nutricionista sino porque muchas veces hay personas que dicen ah mira me das idea es inspiracional me hace replantear el desayuno pero otros dicen no ese desayuno o es caro o lleva mucho tiempo o si yo tomo como eso me voy al baño enseguida bueno vamos a hablar con Virginia que nos oriente un poco más que nos abra un poco más la cabeza de cómo replantearnos el desayuno si sentimos que necesitamos replantear el desayuno sin como les decía sin morir en el intento somos personas diferentes con necesidades diferentes con capacidades diferentes pero siempre un desayuno que sea amigo de la microbiota que alimente estos microorganismos que tenemos dentro y que es necesario mantenerlos en actividad porque son producen efectos para la salud que van mucho más allá de lo que conocemos todavía gente bueno son las 9 yo tengo peña así que muchas gracias a todos los que se sumaron el video va a quedar guardado en el IGTV así que bueno va a ser hasta la próxima muchas gracias por sumarse gracias gracias Gracias.